Hola amigos, ¿cómo estamos? Espero que todos se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video de yo activo el limitante y en exceso. Mi nombre es José y comenzamos. Primeramente, para que se comprenda el concepto del limitante y en exceso, veremos un ejemplo sencillo en el cual quiero armar autito de juguete y me entregan una bolsa que tiene 10 ruedas y 2 chasis. Entonces quiero saber cuánto autito podría armar. Entonces tengo las 10 ruedas, tengo los 2 chasis y cuando comienzo el armado voy a ver que en un chasis van a entrar 4 ruedas. Nada más está. Entonces de estas 10, 4 ya ocupé. Paso al siguiente chasis. En este siguiente chasis voy a insertar otras 4 ruedas y vemos que de las 10 ruedas he ocupado 8. Me quedaron 2 sin ocupar. Ya no puedo seguir ocupando porque ya no tengo más chasis para ir colocando. Entonces al sobrar me lluega, esto se denomina en exceso y el que está limitando el armado de los autos se denomina limitante. Muy bien, ahora analizaremos el concepto del reactivo limitante y en exceso para una reacción química. Recuerden que en una reacción química las sustancias que están de este lado se denominan reactivos, mientras que las sustancias que están de este otro lado se denominan producto. Entonces esta reacción química nosotros la podemos leer de la siguiente manera. Un mol de hierro reacciona con un mol de azufre para formar un mol de sulfuro de hierro. Entonces vemos que la relación estequiométrica entre estas dos sustancias es uno a uno. A esto lo podemos llevar a términos de átomos, podemos decir que un átomo de hierro reacciona con un átomo de azufre para formar una molécula de sulfuro de hierro. Entonces fíjense acá en la figura, esto sería una situación donde los reactivos, es decir el hierro y el azufre, el hierro estaría representado acá por la esfera de color colorado, mientras que el azufre estaría representado por la esfera de color amarillo, vemos que existe una relación de uno a uno entre los átomos de hierro y los átomos de azufre. Entonces cuando la relación es uno a uno, existe una relación estequiométrica, como me está indicando la reacción química, la ecuación, dicen que se van a formar moléculas de sulfuro de hierro y no va a sobrar ningún átomo. Pero puede suceder que yo tenga esta otra situación en la cual vemos que tengo más átomo de azufre que átomo de hierro. Entonces ¿qué sucede en esta reacción? Se va a producir la reacción en la cual se van a ir combinando los hierros con los azufres en relación a uno a uno, y una vez que se han combinado los átomos de hierro con los de azufre, ya no hay más átomos para que se combinen con el azufre, por lo tanto van a quedar sin reaccionar estos átomos de azufre. Entonces acá podemos ver claramente que hay un exceso de uno de los reactivos, que en este caso sería el azufre, mientras que hay una menor cantidad del otro reactivo que se denomina reactivo limitante. Este reactivo limitante es aquel que se encuentra en menor cantidad, como me dice ahí, por eso lo vamos a denominar reactivo limitante, y nos dice que la reacción se va a producir hasta que se consuma este, y es lo que estamos observando. Fíjense que la reacción se va a producir una vez que ya se han combinado todos los átomos de hierro con los de azufre, ya no se produce más reacción, por lo tanto los otros reactivos que están en exceso van a quedar sin reaccionar. Entonces van a consumirse parcialmente, en el caso del azufre, en este caso se denomina reactivo en exceso. Entonces acá el reactivo limitante serían los átomos de hierro, y los reactivos en exceso serían los átomos de azufre. Ahora veamos los problemas, cómo se resuelven. Fíjense, acá me dice, el planteo del problema, dice la reacción de combustión de propano es la siguiente. Entonces tengo acá el propano, que reacciona con el oxígeno, se forma dióxido de carbono, más agua. Y me pregunta, si se hacen reaccionar 4 moles de propano con 15 moles de oxígeno, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se forman? Bueno, primero que nada, colocamos la reacción, dijimos que el propano reacciona con el oxígeno, se forma dióxido de carbono y agua. Lo primero que tenemos que hacer en esta ecuación, así como hacemos con el problema de estequiometría, es igualar la ecuación. Recuerden que para igualar, tiene que estar la misma cantidad de átomos de un lado de la reacción que del otro lado. Comenzaremos primeramente con los átomos de carbono. Fíjense que de este lado tengo 3 átomos de carbono, mientras que de este lado solamente tengo 1. Por lo tanto, ahí multiplicamos por 3 para igualar los carbonos. Ahora vamos con los hidrógenos. Fíjense que de este lado tengo 8 átomos de hidrógeno, mientras que de este otro lado tengo 2. Nada más, entonces para que me dé 8, ¿por cuánto multiplicaríamos? Multiplicamos por 4. Entonces 4 por 2, 8, 8. Vamos ahora a igualar los oxígenos. Fíjense que los oxígenos son en total 3 por 2, son 6, más 4 de acá del agua, son en total 10. Mientras que de este lado tengo 2, multiplicamos por 5 y tendríamos igualada la ecuación. Entonces, primer paso es igualar la ecuación, para que no tengamos problema. Y ahora, en el siguiente paso, vamos a ver, vamos a analizar el enuncio del problema. Fíjense que el enuncio del problema me está dando 2 datos, ¿está? Y los 2 datos corresponden a los reactivos. Fíjense que me dice que reacciona 4 moles de propano con 15 moles de oxígeno. Entonces, lo primero que tengo que hacer en esta situación es identificar cuál es el reactivo limitante, ya que con él vamos a hacer el cálculo, ¿está? El cálculo de cuántos gramos de dióxido de carbono se van a formar. Entonces, primeramente, vamos a colocar los coeficientes estequiométricos. Fíjense que, de acuerdo a la ecuación química, me dice que un mol de propano reacciona con 5 moles de oxígeno. Entonces, esa es la relación estequiométrica. Comenzaremos con el primer dato que tengo acá, fíjense que dice 4 moles de propano. Entonces, fíjense, si yo coloco 4 moles, ¿con cuántos moles reaccionaría? Entonces, si nos armaríamos una regla de tres simples, 1 mol de propano se relaciona con 5 moles de oxígeno, que es lo que estamos colocando acá, 4 moles abajo se relacionaría con X moles de oxígeno. Entonces, cuando tenemos la regla de tres simples, recuerden que el que está opuesto en contra cara divide mientras que los otros dos se multiplican. Entonces, multiplicamos, hacemos ya el X, va a ser igual a 4 moles de propano por 5 moles de oxígeno, dividido en el que está opuesto en contra cara, que es un mol de propano. Ya tenemos ahí, se simplificarían los que son iguales y nos quedaría 20 moles de oxígeno. Ya con este simple cálculo, fíjense que me estoy dando cuenta que 4 moles, para que ya, si yo empleo este 4 moles, voy a estar necesitando 20 moles de oxígeno y tengo solamente 15. Entonces, ya con este simple cálculo, estoy viendo que los 4 moles estarían en exceso. Ese dato es el que está en reactivo en exceso. Podemos comprobar con el otro dato, con los 15 moles de oxígeno. Fíjense que, de nuevamente, tengo las relaciones tequiométricas, un mol de propano, relación, se combina con 5 moles de oxígeno. Entonces, en este lado, vamos a colocar 5 moles de oxígeno. Quiero saber cuántos moles necesitarían esos 15 moles de oxígeno, cuántos moles de propano. Entonces, armamos nuevamente la regla de 3 simple, pero en este caso nos queda la X de este lado. Entonces, recuerden que está opuesto a la contra cara, ese divide, mientras que los otros dos se multiplican. Entonces, me quedaría de esta forma, ya armada la regla de 3 simple, simplificamos y el resultado nos da 3 moles de propano. Entonces, fíjense que 15 moles solamente necesitan 3 moles, nada más, y yo tengo 4. Entonces, ya ahí estoy confirmando que los 15 moles son los reactivos limitantes y los 4 moles los que están en exceso. Bien, entonces vamos a ir resumiendo un poquito con los datos que hemos tenido. Entonces, los datos son 4 moles de propano, que están reaccionando con 15 moles de oxígeno, me dicen. Quiero saber, ya hicimos los cálculos correspondientes y vimos que si empleo 15 moles, estos se van a combinar con 3 moles de propano. Mientras que si empleo el dato de 4 moles, estos se van a combinar con 20 moles de oxígeno. Entonces, vemos acá que este es el limitante, los 15 moles, mientras que los 4 moles son el exceso. ¿Estamos? Entonces, esa es una de las formas de calcular y determinar cuál es el limitante y cuál es el exceso. Otra forma que he visto en los libros, que algunos, muchos lo emplean, es utilizar las relaciones tequiométricas. De acuerdo a las relaciones tequiométricas, vemos que en la ecuación, 5 moles de oxígeno se combina con un mol de propano. Entonces, yo puedo utilizar esa relación 5 a 1. Entonces, 5 dividido en 1 es 5, esa relación es 5. Ahora, si hago esa misma relación con los datos que yo tengo, 15 moles de oxígeno, si fíjense que el oxígeno iría en la Shiba, entonces ahí tengo 15 moles de oxígeno, y el propano va abajo, entonces sería 4 abajo en el denominador. Si hago esa división, me queda 3,75. Este resultado lo tengo que analizar de la siguiente forma. Si es menor a la relación que me está dando la ecuación, significa que el denominador, el que está acá abajo, es el que está en un número mayor, por lo tanto, estaría en exceso. Ahora, si me hubiese dado un número acá mayor a 5, 16, 7, significa que este denominador es mucho menor al que me está indicando la relación, y entonces estaría como limitante. Como en nuestro caso, este es menor a la relación, por lo tanto, acá este estaría en exceso. Esa es otra forma de analizarlo. Ustedes vean cuál es la que más le conviene y cuál es la que más le entiendan. Ya teniendo los 15 moles de oxígeno, sabemos que es el limitante, es el que vamos a emplear para hacer el cálculo de cuántos gramos de dióxido de carbono se formarían. Entonces vemos que 15 moles, quiero saber, con X gramos de dióxido de carbono se van a formar. Entonces, de acuerdo a la relación estequiométrica, 5 moles, y acá tendría que tener gramos, esos gramos, recuerden que se los calcula con la masa molar, de acuerdo a la formulita de dióxido de carbono, me está indicando que tengo un solo átomo de carbono, que sería 1 por el peso atómico del carbono. Vamos a la tablita, vemos que el peso atómico del carbono es 12, 12,01, si redondeamos quedaría en 12. Entonces 1 por 12, 12. Ahora vamos con el oxígeno, fíjense que el oxígeno son 2 átomos de oxígeno, sería 2 por el peso atómico del oxígeno, lo colocamos ahí, 15,99, si redondeamos quedaría en 16, multiplicamos 2 por 16, 32, ahora sumamos los resultados y nos quedaría en 44. Entonces, la masa molar del dióxido de carbono es 44, la colocamos acá arriba, pero recuerden que esto hicimos el cálculo para un solo mol, y acá son 3, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar por 3, entonces nos quedaría de 132 gramos. Ahora, una vez que ya tenemos esto ya listo, vamos a armar la regla de 3 simple. 5 moles de oxígeno se relacionan con 132 gramos de dióxido de carbono, 15 moles se relacionan o dan lugar a X mol de dióxido de carbono, entonces ahí sería Y de 3 simple, recuerden que para calcular el X, estos 2 se multipliquen y el que está en contracara se divide. Entonces ahí tendríamos y simplificamos y nos quedaría ya el resultado. Entonces ahí ya, fíjense que el resultado lo obtengo siempre con el reactivo limitante, entonces es muy importante identificar cuál es el reactivo limitante en estos problemas para hacer con él, vamos a hacer el cálculo que nos está pidiendo. Recuerden que el enunciado, para darme cuenta cuándo es el reactivo limitante en exceso, el enunciado va a tener dos datos de reactivo, me está diciendo en este caso el propano reacciona con el oxígeno, me está dando dos datos, entonces uno de ellos es el limitante y el otro el que se encuentra en exceso. Muy bien gente, llegamos al final, espero que les haya sido útil, se haya comprendido el tema, si les gustó me dan un like, pueden hacer comentarios y sugerencias para ir viendo qué temas se pueden subir en el canal y no se olviden de suscribirse. Nos vemos la próxima, saludos, suerte con los estudios, hasta la próxima.